Yo soy Leslie Shaw Definitivamente Te saqué de mi vida Y todo es diferente Conocí tu pasado Y ahora sé lo mal que se siente Me arrepiento de nunca haber escuchado a la gente Fuiste el más evidente Ahora me vuelvo la mala Estás hablando de mí porque yo te he cortado las alas Tú viviendo una mentira y yo vacilando en La Habana Lo brillante lloviendo ante los fines de semana Y si algo no te gusta de mí Pon tu denuncia Y ese papelito de cantante ya renuncia Te toca ver cómo esta nena usa El cora blindado fluye a cusa Me engañaste, no fuiste caleta ¿Qué pasó? Se cayó esa careta Me convertí en tu dolor de cabeza Mande pa' carajo, ahora en otra me besas Me engañaste, no fuiste caleta Me engañaste, no fuiste caleta ¿Qué pasó? Se cayó esa careta Me convertí en tu dolor de cabeza Mande pa' carajo, ahora en otra me besas Ahora me vuelvo la mala Ahora me vuelvo la mala Estás hablando de mí porque yo te he cortado las alas Tú viviendo una mentira y yo vacilando en La Habana Los billetes lloviendo ante los fines de semana Prada, Gucci y Carolina Yo lo dejo loquito si me pongo la faltita La envidia lo mata, pero yo sigo fina La envidia se la mata, la que no llega a tu esquina Activa con toda la mía, pura chulería Pero que esa tehería es tu soltería No es mala mía, te ardes herida Sigo bendecida de la vida Yo lo dejo con toda la mía, pura chulería Pero que esa tehería es tu soltería No es mala mía, te ardes herida Sigo bendecida de la vida Yo soy Leslie, yo No me menciones más Tú sabías que iba a terminar mal Anda, síguele llorando a tu papá A tu mamá, a tu canal Me menciones más Tú sabías que iba a terminar mal Anda, síguele llorando a tu papá A tu mamá, a tu canal Es la media, síguele llorando a tu papá ¡Suscríbete!